Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo un tratamiento que va a ayudar a blanquear y a desmanchar nuestro cuello. El primer paso lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar nuestro cuello con una toallita húmeda, con agua templada, normal. Listo, ya que nuestro cuello está limpio, vamos a exfoliar nuestro cuello para que el tratamiento que se viene, la mascarilla y todo lo demás que se venga, que es súper fácil, aclare con mucha más profundidad y el producto penetre ya que vamos a sacar con este exfoliante toda la piel muerta. Ok chicas, entonces vamos a coger una cucharadita de azúcar morena, puede ser azúcar blanca también y una cucharadita de aceite de coco o aceite de argán, puede ser o oliva. Vamos a revolver muy bien y vamos a tomar esto y vamos a exfoliar todo el contorno de nuestro cuello para que los productos que vamos a usar penetren con mayor facilidad y sean muy efectivos a la hora de aclarar, desmanchar, nutrir e hidratar nuestro cuello. Entonces vamos a dar masajitos por unos 5 minutos de manera súper suave, sin tallar muy duro para que la piel no se nos irrite. Vamos a hacerlo muy bien, así restregando con masajitos circulares en la parte de atrás, también es muy importante. Este tratamiento es natural y súper efectivo chicas, recomendado hacerlo en la noche. Luego de haber exfoliado, limpiamos el cuello con una toallita húmeda y vamos a hacer el siguiente tratamiento que sería la mascarilla profunda para desmanchar. Vamos a usar una cucharada de bicarbonato de sodio de repostería, una cucharada de azúcar, puede ser blanca o morena. Vamos a usar aceite de oliva extra virgen, puede ser aceite de almendras o aceite de argán también. Y voy a usar aceite de coco porque el aceite de coco es muy bueno para eliminar manchas. Listo chicas, entonces lo siguiente que vamos a usar es media tapa de limón. Esto es muy importante, va a ayudar muchísimo a aclarar, es muy clave este paso chicas. Por eso este tratamiento si tú lo vas a hacer, tiene que hacerse en horas de la noche con mucho cuidado. Así que chicas, ya tenemos los ingredientes aquí todos y vamos a mezclar muy bien. La exfoliación la vas a hacer una vez por semana, los otros pasos si los vas a hacer dos veces por semana. Ok chicas, tú vas a ver maravillosos resultados, resultados muy positivos, tu piel va a aclarar y se va a desmanchar también. Este tratamiento también lo puedes usar en tus codos, rodillas, tus piecitos también. Ok chicas, entonces esto ya está listo. Hizo una efervescencia, el bicarbonato tiene eso, pero ya bajó. Y ahora sí la voy a colocar sobre mi cuello. Esta es la mascarilla que va a ayudar a que nuestro cuello blanquee y desmanche. A veces se nos mancha por el sol, a veces se nos mancha por el cambio hormonal, a veces se nos manchan por varios factores. A veces no tenemos tiempo como para, a veces en la ducha salimos muy rápido y a veces se nos mancha el cuellito porque no tenemos cuidado al bañarnos. Y no nos tallamos bien esa parte, suele pasar también en los niños porque los niños no saben bañarse muy bien y siempre se dejan ahí la mugre. Entonces también este tratamiento lo pueden usar para los niños para desmanchar sus piecitos, sus cuellitos, sus codos. Va a ser súper súper efectivo. Voy a ponerlo en todo el contorno de mi cuello. Este tratamiento lo vas a dejar actuar en tu cuello o en la parte, en la zona que tú lo pongas durante unos 20 minutos. Así que chicas, este tratamiento es para cuello, rodillas, codos. Y también si los pones en tus pies, va a dejar tus pies súper blanquitos, muy lindos y suavecitos. Después de 20 minutos con una toalla húmeda voy a retirar todo este producto y a mí me encanta cómo ha desmanchado mi cuello. Aparte que lo he dejado súper súper suavecito, súper hidratado. A mí me encanta la textura, mi cuello se ve súper bonito, súper suavecito y súper como limpio, como blanquito. Me fascina. El último paso que vamos a hacer es que vamos a coger una tapa de medio limón verde y lo vamos a poner así, de esta manera. Por eso le digo, chicas, que este tratamiento lo vamos a hacer en la noche donde no haya rayos de sol. Puedes hacer este tratamiento en tu casa un día que sea en horas de la mañana o de la tarde, pero si no vas a salir de tu casa, si no preferible lo haces en la noche. Vamos a dejar por 20 minutos también el limón a actuar y listo. Ya hemos terminado esta rutina para desmanchar el cuello y a mí me encanta. Te recomiendo hacerla dos veces por semana en horarios de la noche, chicas. A mí me encanta. Espero que a ti también te haya gustado. Cuídate mucho y chao. Chao.